Dice una mentira, dice Dios Y dice, si es, se inventa bien, si es, si es, yo Dice que ya nació para engañar De engañarte, de engañarte, de engañarte Se hace como va la vida, ya no se puede creer Ni la mujer es el hombre, ni la mujer es la mujer Por eso yo no creo en el amor Yo creo en misión de vivir Como de engañarte a mí, alejarte bando de la boca Te voy a dar, te voy a dar Si yo te tiro por la ventana, mamá, te subes por la soledad Alejarte a mí, alejarte bando de la Ya no te quiero conmigo, mujer De engañarte a mí, alejarte bando de la Como te gusta el chicle, como te gusta el chicle Como te gusta el chicle, como te gusta el chicle Como te gusta el chicle, alejarte bando de la Si siguen con tu mentira bando de la Lo mío aguantando de la Alejarte a mí, alejarte bando de la Y alejarte a mí, alejarte a mí, alejarte bando de la Y alejarte a mí, alejarte bando de la Y alejarte bando de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!